Y le damos también la bienvenida a una religiosa de la Compañía de María, a la hermana Nancy Fretes. Nancy es también doctora en teología de la Universidad Gregoriana de Roma y es una alegría Nancy y Juan Camilo poder tener este espacio de diálogo con ustedes. Nancy nos ayudará a abordar un poco cuáles son esas intuiciones y también esos retos que nos plantea el documento de Medellín. Muchas gracias Nancy. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos viviendo un tiempo de gracia, un cairos muy especial. Nuestro continente está de fiesta y yo creo que sólo por eso vale la pena este ratito los distintos eventos que no solamente se llevan a cabo en Medellín o en América Latina, sino también en otros contextos. Medellín en 1968 marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Desde el punto de vista de la recepción de la teología conciliar, constituye el acontecimiento eclesial más importante del continente, como ya lo oímos mencionar a las niñas de Once y al Padre Camilo. Se destaca por ser un evento en el cual el espíritu profético que se percibe en el documento señala el punto de partida del nacimiento de la identidad de nuestras Iglesias nos recuerda nuestro querido teólogo Albertico Ramírez Zogada. En ella se consolidan las búsquedas de renovación de la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II. La celebración de los 50 años de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano es una ocasión propicia para todos nosotros, grandes y pequeños, o pequeños y grandes, para retomar los grandes desafíos de nuestro tiempo y dejarnos iluminar por el documento. Es cierto, el escenario mundial ha cambiado y los procesos sociopolíticos del continente se encuentran en un momento de profunda mutación. Con todo, me atrevo a afirmar que también hoy somos invitados a asumir las mismas actitudes que motivaron las decisiones proféticas en la tesitura histórica que se vivía entonces. En este foro, quiero de forma sencilla subrayar algunos aspectos relevantes del documento de Medellín. Algunos más, otros se repetirán, significan que son importantes. Acentuaré en concreto la razón bíblica de la opción por los pobres y el empeño de los teólogos de la liberación en responder a la coyuntura histórica. Al final, retomaré una propuesta del teólogo brasileño Juan Bautista Libanio que nos permitirá contemplar la historia desde la perspectiva de la esperanza. Consciente de la complejidad del tema, solo espero colaborar en la reflexión de esta tarea. El primer punto lo nombraba así, la novedad de una intuición en el amplio panorama histórico que nos ha descrito el Padre. Hace 50 años, fruto de la renovación eclesial del Vaticano II, surge en América Latina un nuevo modo de ser iglesia. Los pobres y sus derechos son puestos en el centro del anuncio del reino de Dios y en el centro de la reflexión teológica. Ellos, oprimidos y maltratados por el sistema vigente, son los elegidos por Dios para hacer real en la historia presente su proyecto de amor y liberación. Se había dicho hacía algún tiempo que el gran desafío para la teología en Latinoamérica era la idolatría que siembra y exige sacrificios humanos. Sin temor, podemos afirmar, aún hoy, esta constatación. Entretanto, no dejamos de interrogarnos sobre las nuevas formas de idolatría que siguen aplastando a los pobres. A mediados del siglo XX, América Latina experimenta un irreversible proceso histórico a todos los niveles. Y si hacemos memoria del contexto colombiano, podemos recoger los elementos de cómo se dieron aquí esos procesos. El modelo económico impuesto favorecía a un grupo reducido, mientras la mayoría padecía bajo la opresión del sistema injusto. La inhumana pobreza era un escándalo inadmisible en un continente cristiano confeso. A raíz de estos hechos, algunos obispos y teólogos del continente se dispusieron a reflexionar la realidad latinoamericana a la luz de las intuiciones del Concilio Vaticano II. Motivados por la apertura de la Iglesia a las aspiraciones del ser humano, se interrogan, a su vez, por su incidencia en el contexto latinoamericano. En este escenario, se inaugura la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano. A la luz de las determinaciones conciliares y de la nueva identidad iglesial emergente en Medellín, se gesta una reflexión teológica latinoamericana. Urgidos por una doble fidelidad a Dios y a los pobres, los teólogos no permanecieron impasibles ante el clamor de los inocentes. Ante el desafío del continente, se preguntan por la presencia salvífica de Dios trino en el reverso de la historia, que es un término acuñado por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. El punto dos, la opción por los pobres, una prioridad de Medellín, 1968. El deseo de fidelidad a Dios fue y continúa siendo la razón primordial de la opción por los pobres. Este hecho radical va más allá de una cuestión meramente ético-sociológica y menos aún de un gesto de pura compasión o misericordia humana. Como bien lo expresa Gustavo Gutiérrez, es una opción teocéntrica y profética que hunde sus raíces en la gratuidad del amor de Dios y a su vez es exigido por ella. Desde el inicio, los teólogos asumieron el gran desafío de mantener al mismo tiempo la universalidad del amor de Dios y su predilección por los últimos de la historia, advirtiendo que escoger exclusivamente uno de estos extremos es mutilar el mensaje cristiano. La razón bíblica de la opción por los pobres La opción por los pobres posee en última instancia un hondo arraigo bíblico. El cuidado y la solicitud paternal de Dios por el huérfano, el pobre, la viuda, el extranjero y el enfermo es una constante en la historia de Israel. Dios se manifiesta como aquel que oye el clamor de sus hijos y baja a liberarlos. En su libre decisión por amor quiso darse a conocer en medio de los pobres y oprimidos. En continuidad con la fe veterotestamentaria, el Nuevo Testamento nos revela el rostro compasivo y misericordioso de Dios Padre en la acción salvadora de Jesús. Esta preelección por los pobres y oprimidos nace de la fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre que se ha hecho nuestro hermano. La preferencia, sin embargo, no es exclusiva ni excluyente. Los pobres son los preferidos no por mejores, ni mucho menos, sino porque Dios es aquel para quien los últimos son los primeros. En última instancia, implica una opción por el Dios del Reino que anuncia Jesús. Son el nuevo lugar teológico en cuanto constituyen la máxima y escandalosa presencia profética y apocalíptica del Dios cristiano y por consiguiente el lugar privilegiado de la praxis y reflexión cristiana nos recuerda Ignacio Ellacuría. La perspectiva escogida por la teología de la liberación se fundamenta en el dinamismo de la revelación de Dios trino, ya que la manifestación de Dios en su Hijo mediante el Espíritu tiene una estructura estrictamente kenótica. O sea, de un amor que se dona hasta el fin. En efecto, el vaciamiento del Hijo es concreto y radical. Jesús por amor se hace pequeño, pobre, convive con los pobres y desde esa realidad anuncia a todos la buena nueva del Reino. En el himno cristológico de Filipenses descubrimos como toda la vida de Jesús fue una continua kénosis, un continuo darse, como nos dice el texto, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se humilló, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. De este modo, en la pobreza y el vaciamiento de Jesús se revela el lugar y la manera de experimentar la continua y constante presencia salvadora de Dios Padre en medio de su pueblo. El punto dos, el pobre, el otro, entre comillas, vulnerable. Los pobres no son únicamente los destinatarios de una acción pastoral o los destinatarios de la teología, sino su punto de partida fundamental. Partir desde abajo, desde las periferias humanas, concretamente desde el lugar del pobre, el que a veces es considerado no persona, implica concretamente una inversión en la reflexión teológica y una inversión también en nuestro modo de actuar en la pastoral o en todo lo que hacemos. Con la opción por la perspectiva de los pobres, se produce un desplazamiento en la articulación del discurso sobre Dios y su designio salvífico. Este enfoque sienta sus bases en un presupuesto filosófico cuya preferencia apunta al primado de la espacialidad. ¿Qué significa esto? Considera la proximidad o lejanía, centro o periferia, como dice el Papa Francisco. Enfatiza la posición sujeto-sujeto, persona-persona, rostro-rostro. mucho más que el enfoque ontológico en el cual se prioriza la relación sujeto-objeto. En virtud de esta perspectiva, la teología se ubica inequívocamente en la dinámica de la responsabilidad ante el otro con mayúscula y los otros. por amor a Jesucristo se hace cargo de los marginados del sistema. Entonces, si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes el rostro de Cristo que nos llama a servirlos también en ellos. El pobre constituye el otro vulnerable y frágil en una sociedad cada vez más satisfecha de sí mismo. Los rostros de los pobres y excluidos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas lo vuelve a recargar el documento de Aparecida. Sobre todo, cuestiona y desafía la reflexión teológica. Ante la premura de esta situación, la teología latinoamericana no ilumbre su responsabilidad hacia los pobres y hacia Dios. El otro, el ausente de cualquier decisión social, y su estado de opresión configuran el quehacer teológico y la acción de la Iglesia. En esta óptica, la teología se encuentra con un doble reto, acoger la pregunta desde la situación del pobre y procurar articular el discurso sobre Dios en un lenguaje accesible. Punto tres, donde abundó la injusticia sobreabundo el amor trinitario. Entonces, ¿cómo decir a los pobres que Dios los ama? ¿Cómo dar razón del amor providente de la Trinidad en medio de la injusticia y la esperanza de los pobres? Hace algún tiempo, el teólogo brasileño Juan Bautista Libanio se preguntaba por la posibilidad de interpretar la historia humana, en este caso el sufrimiento inocente, desde la acción liberadora de Dios trino y no sólo desde la liberación histórica. Esta sugerencia nos abre una gran posibilidad. Nos invita a rastrear en la realidad los signos de la obra continua de Dios, su modo propio de actuar en esta realidad. por esta razón escogimos el enfoque trinitario, especialmente aquel que pone en el centro el misterio pascual, porque sólo desde la cruz podremos intuir el sentido del sufrimiento humano y la razón de nuestra esperanza. Al contemplar a la víctima inocente por excelencia, el hijo amado del padre injustamente condenado, descubrimos que en el evento salvífico de la cruz se manifiesta de modo irreversible la presencia providente de Dios al lado de los marginados de la historia. Donde abundó el pecado y la injusticia sobreabundó su amor. Al exceso de mal se contrapone la usuberancia de un amor que todo lo entrega, que todo lo da. en realidad es Dios, es Dios mismo, es el padre quien responde a la injusticia, es el padre quien responde a la pregunta de cómo decir a los pobres que nos ama. Responde entregándose a sí mismo totalmente en su hijo y en el espíritu. el Todopoderoso o el Omnipotente no escatimó nada para sí. Su solidaridad con la situación humana se manifestó en plenitud en su hijo amado y en el don de su espíritu. Por eso, la cruz es el sacramento de su amor por la obra de sus manos, por toda su creación y todas sus criaturas. En ella se desborda el amor del padre por el hijo y del hijo por el padre en el espíritu. Este amor recíproco se vierte como un caudal sin límites y abraza a toda la creación y a las criaturas sin exclusión. La solidaridad divina con el drama humano no conoce límites. Padece hasta el fondo las consecuencias de la desobediencia y el rechazo. Jesús experimenta en sí todo el peso de la injusticia sin revelarse. No se vuelve atrás. Se abandona confiante en manos de aquel que lo sostiene y se hunde en el mayor de los silencios. Junto al hijo el espíritu de vida gime ante la fuerza del mal y la crueldad del pecado. El padre por su parte compadece con su hijo y lo sostiene en su total donación. Acoge con amor su entrega y no interviene milagrosamente para salvar al amado de su corazón. respeta profundamente su decisión libre por amor. Tampoco actúa con arbitrariedad para acabar con el mal y la injusticia de este mundo. no quiere el sufrimiento de sus criaturas pero lo tolera por fidelidad a sí mismo. Su respeto por la libertad humana no significa inacción o inoperancia. Porque Dios es amor donación en sí mismo se entrega sin condiciones en la economía salvífica. Libera desde dentro y desde abajo desde lo pequeño desde donde no se ve. Cual Padre compasivo abraza en el crucificado mediante el espíritu a todos los crucificados de este mundo. La creación y la historia están perennemente resguardadas en el abrazo inefable del amor intratrinitario. Ese espacio relacional es el marco global de su providencia de su acción constante y por eso nada ni nadie queda fuera de su amorosa solicitud. ¿Qué decimos entonces? Que los pobres son un canto al Dios providente reclaman justicia dignidad y un mundo más humano para todos. es necesario afirmar que Dios trino no se olvidó de sus criaturas y está justamente allí donde la vida clama. Crea y recrea desde abajo y desde dentro nuestra historia. Sin claudicar por amor a sus criaturas derriba las barreras y abre brechas en lo aparentemente imposible para conducir la historia hacia su plena realización. En lo pequeño y oculto se revela intención dinámica la certeza del ya pero aún no del reino. Esta historia es la historia de Dios trino con nosotros. gracias a su iniciativa libre y amorosa quiso salir de sí y darse a conocer en su hijo mediante su espíritu. Descendió hasta lo más hondo de los dramas humanos y desde las entrañas de la contradicción histórica se reveló como el amor hasta el extremo que todo lo dona. Desde lo acontecido en la cruz comprendemos que es preciso contemplar al traspasado para descifrar la lógica de la acción divina ante la urgente situación de este mundo. Por amor en su hijo el padre estrecha mediante el espíritu la realidad humana con todas sus contradicciones sin exclusión. Abajándose hasta los abismos en Cristo muerto venció venció al pecado y la muerte que mantenía oprimidos a sus criaturas. Con la fuerza de su amor hizo surgir la vida donde sólo parecía reinar la muerte. Con Cristo y en Cristo mediante la acción del Espíritu está presente su humanidad asumida en la encarnación. En ese abrazo trinitario se sustenta y mantiene la historia y las criaturas. Esa es la experiencia que nos da vida. Nada ni nadie podrá apartarnos de su amor providente. Esa es la esperanza que alienta nuestro día a día y nuestra respuesta a las realidades que nos desafían. Muchas gracias. Nancy nos ha aproximado a una certeza que seguramente tenemos todos los que estamos hoy en este auditorio y es esa convicción de que nuestro Dios tiene entrañas de misericordia que lo suyo es la compasión que lo seduce el humano y que los pobres son lugar teológico es decir lugar de la manifestación de Dios y lugar en el que Dios nos urge urgió hace 50 años y nos sigue urgiendo a nosotros hoy a trabajar por la dignidad humana a comprometernos a salir a dar la vida porque eso es lo propio del cristian a Juan Camilo y a Nancy nuevamente muchísimas gracias 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 Gracias.